Ella es toda mi vida y lo sabe, no sé por qué No me atrevo a decirle que la amo Si ella supiera lo que siento, seguro sé que me daría su amor Si ella quisiera con solo un beso que me diera, se enamoraría Y yo viviría solo para ella, no me importaría Darle toda mi vida y un poquito más de mí Si yo me atreviera a decirle que por ella he escrito mil canciones y he bajado mil estrellas Y estoy preparando un mundo lleno de esperanza, donde va a ser feliz y vivirá enamorada Si ella supiera cómo la estoy queriendo, he intentado de mil formas y me quedo en el intento Dios mío, dame fuerza para decirle que la amo, que no pienso más que en ella porque estoy enamorado Si ella supiera lo que siento, yo no estaría como un tonto aquí sufriendo, muriendo por dentro Todo por culpa de este miedo Se enamoraría Y yo viviría solo para ella, no me importaría Darle toda mi vida y un poquito más de mí Si yo me atreviera a decirle que por ella he escrito mil canciones y he bajado mil estrellas Y estoy preparando un mundo lleno de esperanza, donde va a ser feliz y vivirá enamorada Si ella supiera cómo la estoy queriendo, he intentado de mil formas y me quedo en el intento Dios mío, dame fuerza para decirle que la amo, que no pienso más que en ella porque estoy enamorado Si ella supiera lo que siento, yo no estaría como un tonto aquí sufriendo, muriendo por dentro Todo por culpa de este miedo